Mi nombre es Andrew Aparicio, soy un empresario digital del transporte público en Bogotá. Logré enfocar mi negocio en un negocio digital, brindando un servicio que no se estaba prestando en la ciudad. Gracias al 4G empecé a interactuar, a generar que mis usuarios en el tiempo en que iban dentro de mi vehículo pudiesen hacer muchas más cosas como trabajar, teletrabajar, contestar correos electrónicos. Mis pasajeros se encuentran en este taxi, wifi, un dispositivo móvil para que puedan navegar, ya sea una tableta o un portátil. Para estar atento de todo lo que sucede en el tráfico de Bogotá, uso la aplicación Waze. Esta me informa todo acerca del tráfico por la zona donde me estoy desplazando. Poder interactuar y usar todas las redes sociales como un mecanismo para generar ingresos, he logrado hacer clientes y amigos de otros países. Mis pasajeros saben desde el momento en que solicitan el taxi que van a ir de una forma segura, desde el punto donde los recojo hasta el punto donde los dejo. Mientras voy robando por toda la ciudad en Bogotá, estoy aprovechando y a la vez estoy haciendo cursos online de programación y de redes sociales. Si todos los taxistas utilizáramos las tecnologías como el 4G, lograríamos ser un gran apoyo para la ciudad, ya que seríamos reporteros, estaríamos apoyando en temas como movilidad, seguridad y haríamos que la ciudad más agradable y segura para todas las ciudadanas.